¿Eres usuario de un Sony Biofit 11A? Ten mucho cuidado porque la compañía dijo que hay problemas con la batería. Bienvenidos a Omagic Express. Sony tiene la grande a nivel mundial y eso porque informaron hoy que por favor los dueños de una laptop de la serie Biofit 11A deben apagar inmediatamente su computador. Esto se debe a una falla en la batería que provocaría recalentamiento en esta provocando daños al equipo, pero más allá del equipo y eso sin que lo dijeran los japoneses, hacia los propios usuarios. A la fecha se han distribuido más de 26.000 unidades de este equipo en todo el mundo. La compañía estudia la situación y busca reparar gratuitamente los equipos afectados dando información detallada dentro de las próximas dos semanas. Recuerden, la recomendación es simple y radical. Apagar el equipo, desenchufarlo de la corriente y dejar de usarlo. Comenzó la venta global del último teléfono insignia, el azul coreano Samsung. Me refiero al Galaxy S5 y ya está disponible en 125 países, incluyendo obviamente Estados Unidos y Europa, sumándose Medio Oriente, América Latina y los mercados asiáticos. Los precios son distintos por cada mercado obviamente, así que no esperen o tengan esperanza en conseguir uno en tu país a un precio costo como en Corea del Sur o Estados Unidos. De hecho, ya en Corea cuesta 866 wones, unos 807 dólares americanos. Además, la compañía también inicia la venta de sus relojes inteligentes Galaxy Gear 2, Gear 2 Neo y Galaxy Fit. En nuestra web de Oh My Geek ya te hemos contado del nuevo diseño de perfiles en Twitter, pero hoy la red social del pajarito azul volvió a contar novedades para su versión web y se trata nada más ni nada menos que alertas emergentes en la pantalla. ¿Un poco invasivos? Sí, pero al menos serán opcionales. Según Twitter serán notificaciones a tiempo real cuando algo esté interactuando con tus tweets y durante las próximas semanas los usuarios comenzarán a ver mensajes que saltan desde la esquina inferior derecha de la web avisándote de retweets, menciones, respuestas y mensajes directos. Tengan en mente si es que es muy molesto para ti esta opción, la podrás desactivar desde tu configuración de perfil en la web. Que tengan un bello fin de semana, suscríbanse a nuestro canal y visiten ohmygeek.net para más información de tecnología. ¡Nos vemos!